tremendas imágenes en la punta de la columna caramelo está haciendo un enganche una trifásica una trifásica caramelo acostado arriba más o menos calculamos 1 2 3 metros 6 unos 12 metros allá arriba caramelo como hombre gato acostado arriba de la luz tremendos tremendas imágenes y tremendo momento amigos y me entra el porteño de los nervios 6 partenias caramelo está con un cuchillo tramontina en pata en cuero caramelo haciendo una trifásica tremendo momento si eres amigos ampliaremos